Hola Doña Mavis, mucho gusto tenerla por acá. Quisiera que nos cuente su testimonio. Cuénteme cómo y cuándo ingresó a Tupperware. Yo ingresé en el mes de junio, como 13 de junio. Había conocido del producto, oí hablar y andaba en busca dónde podía encontrar los productos. Entonces, revisando Facebook, encontré varias publicaciones y ahí ponía en comentarios. Ahí preguntaba, preguntaba dónde los podía conseguir, qué podía hacer. Me interesaba especialmente verlos, conocerlos, ir a una tienda física, ¿verdad? Para conocer los productos y poder adquirir alguno de ellos. Me respondió una de las promotoras y yo creí que ella era de cerca, pero después me doy cuenta que no la tenía tan cerquita y ella me explicó, me explicó cuál era el interés, que ella me podía ayudar. Inclusive hice una compra muy rápido, muy pronto. Ella me dijo que ella me ayudaba, que aunque no conociera cómo hacer los pedidos y todo el trámite que yo seleccionara, buscara y ella me ayudaba. Ay, qué bueno. Y cuéntenos, ¿cómo consigue usted a sus clientes? Porque usted ha hecho muy buenas ventas. Bueno, a través de conocidos, de familia. Tengo mucha gente en WhatsApp y he ido contándoles y mostrándoles a través digital y a través, si quieren verlo en la revista y he hecho muy buena venta. Ah, excelente, excelente. Y ella está hoy en entrenamiento de cómo hacer su propia compra a través del sitio. ¿Cómo ha sido su experiencia hoy? Ya se le quitó el sustillo. Sí, venía muy asustada. En realidad venía muy asustada porque es primera vez. Primera vez que tengo la oportunidad de verlo a través de la computadora, que me es más fácil que no en el celular. Entonces, bueno, todo es práctica. Me ha parecido muy interesante, muy fácil. Ya se me ha quitado un poco el miedo. Vamos a darle un poquito de más práctica. Iré traveseando para aprender un poquito más y ya poderlo hacer solo. Pero muchas gracias, Liz, por la oportunidad que me has dado de acercarme y poder contar con su ayuda. Ah, toda la familia Tupperware está para ayudarte. Me gustaría ya para finalizar que nos contes sobre tu experiencia con las capacitaciones en Formate. Me has contado que has visto algunas, ¿verdad? Y te cuento que tenemos muchas más. Ah, sí. Estoy esperando. Ahí las veo y una y otra y otra vez para poder irme familiarizando y adquiriendo el conocimiento. Son cortitas, son muy claritas, muy bien explicadas. Y me siento cada vez mejor, ya más informada. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Doña Mavis está en el tiempo de onboarding. Como contó, entró apenas hace el 13 de junio y ya va por la etapa de conquistar. Así es que súper bienvenida y esperamos que sea por muchos años. Muchísimas gracias.